La Municipalidad Ancud adjudicó el proyecto de ampliación y adecuación del vertedero municipal de la empresa Centro Gestión Ambiental y Servicios Crecer, la que en un lapso de 144 días debe realizar una serie de mejoras al recinto municipal, de tal forma que se opere bajo la norma y permita en un paso de dos años sellarlo y cerrarlo definitivamente. Este proyecto significará invertir en el vertedero más de 89 millones de pesos. ¡Gracias!